No podemos dejar de lado hoy acontecimientos que se suceden en el continente. Hoy dos pueblos hermanos, dos estados miembros de UNASUR, Colombia y Venezuela, se encuentran con la dificultad de poder congeniar posturas en el marco de un relacionamiento fraterno que sus pueblos construyen históricamente desde siempre. En la última reunión de cancilleres de UNASUR que se realizó días pasados en Quito, ella demostró su capacidad institucional de ser un instrumento apto para superar las crisis que aparecen en nuestro continente, acercando posiciones en un marco de un diálogo sereno, maduro y franco. Es sin lugar a dudas un espacio referencial para la solución pacífica de los diferendos, acorde con la disposición de la Carta de las Naciones Unidas y de nuestro propio instrumento fundador. Desde MERCOSUR estamos confiados que la solución pacífica, plena y duradera de las controversias entre estos gobiernos hermanos es sólo una cuestión de tiempo, porque sabemos certeramente que no existen razones en la América del Sur del 2010 que ameriten otros caminos que no sean los de la integración en paz y el respeto del derecho internacional. En su afán irrevocable de unidad, solidaridad y desarrollo soberano, América del Sur ha transformado la lógica del relacionamiento entre sus pueblos y gobiernos. Es un nuevo relacionamiento que escapa a la lógica de la dominación y de la subordinación. Es un proceso que se perfila y consolida en un nuevo marco internacional en el que el desarrollo sustentable de nuestros pueblos, la salvaguarda y la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros ecosistemas, de las riquezas que se encuentran en nuestra región y el acento en la cooperación sur-sur son elementos que hacen que la América Latina de hoy juegue un rol de primer nivel en las relaciones internacionales y en las instancias internacionales. Los vientos de guerra ya no soplan ni soplarán esta región aunque intenten enarbolar falsas consignas en base a intereses que nada tienen que ver con el deseo de los pueblos de convivir en armonía, construyendo y profundizando su integración en paz para el desarrollo de la nación latinoamericana en su conjunto. Venimos de un encuentro con el presidente Lula en mi país, en la ciudad de Villa Halles, en donde dimos la palabra inicial a un proyecto de carácter fundamental para el desarrollo paraguayo, un proyecto que simboliza muchas cosas, un proyecto que plasma el espíritu integracionista de nuestros pueblos y lo hacen en lo concreto, en obras. El compromiso del compañero Lula y su pueblo de apostar por la integración regional como camino de desarrollo y de MERCOSUR como canal de ejecución es una muestra de que solamente se puede lograr el avance de nuestros pueblos desde la lógica del desarrollo compartido, respetuoso de las soberanías nacionales y contemplativo de las asimetrías en el desarrollo de los pueblos del MERCOSUR. MERCOSUR avanza y nos compromete cada vez más en la consolidación de su institucionalidad jurídica, pero principalmente en la construcción de la integración real. La integración se fragua en la gente, se materializa en el rostro humano de nuestras políticas públicas de integración y desde esa visión debemos seguir apostando al MERCOSUR social, insistiendo en el fortalecimiento del diálogo fluido entre nuestras organizaciones sociales a nivel regional. MERCOSUR avanza y debe seguir insistiendo en la resolución efectiva de las asimetrías entre nuestros países para visualizar así, de manera más cercana, el resultado concreto de nuestro proyecto de integración. El FOSEN debe ser pilar fundamental en el proceso de resolución de las asimetrías, pero no sólo las de carácter económico o de infraestructura, sino también en la visión amplia de las necesidades sociales y culturales de nuestros pueblos. MERCOSUR avanza y debe seguir siendo referencia para los demás procesos de convergencia que en forma decidida se vienen desarrollando en América. Así, UNASUR complementa y articula los demás procesos de integración subregional, fortaleciéndolos mediante la proyección del alcance de los mismos, con la vista puesta en el ideal de nuestros próceres de conseguir la unidad latinoamericana tan anhelada por nuestros pueblos. En el más fervoroso deseo de seguir dialogando franca y directamente entre hermanos sudamericanos con respeto y altura, reiteramos nuestra apuesta a la integración regional, convencidos de que el bienestar de nuestros pueblos radica en su capacidad real de resolver sus conflictos de manera autónoma y soberana, como ya lo hemos demostrado tanto en MERCOSUR como en UNASUR y como seguiremos demostrando ante cualquier amenaza que pretenda dar paso atrás en el proceso de unidad y desarrollo de los pueblos de América Latina.